La sociedad uruguaya se dividió luego de que una mujer de 84 años matara con un arma de fuego a su expareja, de 80, el pasado miércoles en la localidad de Santa Lucía, ubicada en el departamento de Canelones, en el sur de Uruguay. La policía confirmó el caso mediante un comunicado de prensa. La fiscal encargada del caso, Mónica Castro, explicó que el hombre tenía una prohibición de acercamiento dispuesta en el mes de noviembre, aseguró que en este momento el caso se encuentra en plena etapa investigativa. Estamos esperando las pericias y se va a hacer la reconstrucción de los hechos próximamente, agregó. Por otra parte, la fiscal señaló que en Uruguay, en caso de formalizar por un procesamiento, la gente mayor de 70 años no va a prisión, sino que permanece con arresto domiciliario. Las primeras versiones de la policía indican que el hombre llegó hasta la casa de su expareja para intentar convencerla de que se mudara con él. Este hecho generó una discusión y el hombre tomó un cuchillo con el que habría amenazado a la mujer y ésta se defendió propinándole dos disparos con un revólver calibre 38. Estamos esperando las pericias y se va a hacer la reconstrucción de los hechos próximamente, agregó Castro. La pareja había mantenido una relación de dos años y resolvieron separarse hace dos meses. Pesos. Música